Muy buenas noches, milita gente, gusto saludarlos en esta noche, en este 29 de enero Para nosotros es un gusto ver toda esta linda gente que esta noche va a disfrutar con nuestra música De Guanaco Swing, bienvenidos y bienvenida a disfrutar de estos cumpleaños de este día Primeramente le damos gracias a Dios Padre Todopoderoso por tenerlos con salud, con esa fuerza, con esa fortaleza Que siempre andamos por diferentes lugares poniendo ambiente, poniendo sabor Espero que esta noche se la van a pasar bonito, porque en verdad para todos ustedes traemos un gran cargamento de música en esta noche Traemos corridos, cumbias, boleros y un poquito de bachata también para todos esos bachateros de esta noche Así que felicidades para los cumpleaños de este día, que se la pasen bonito y que Dios les regale muchos años más de vida En este 29 de enero Vamos a iniciar con un poquito de puras cumbias para que vaya agarrando juego el cañal Para que esto se vaya poniendo en ambiente Así que mis amigos Vamos a irnos con esto Que va a sonar de la siguiente manera Esto se llama La cumbia de los gorrones Suena Ey, ey, ey Guanacos Soy Esta es la cumbia de los gorrones De los que chupan y nunca ponen De los que siempre se ponen bolos De los que siempre chupan de choto Cuando la fiesta va comenzando Son los primeros que van llegando Cuando quieren pagar la cuenta Salen corriendo y se van para el baño Chupan por aquí, chupan por allá Chupan los gorrones si no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá Y al pagar la cuenta ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá Chupan los gorrones si no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá Y al pagar la cuenta ellos nunca están Música Esta es la cumbia de los gorrones, de los que chupan y nunca ponen De los que siempre se ponen bolos, de los que siempre chupan de choto Las botellitas se están sirviendo y los gorrones siguen chupando Y hasta la boca se están comiendo, porque ellos nunca salen pagando Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones si no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, y al pagar la cuenta ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones si no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, y al pagar la cuenta ellos nunca están Y como dijo Carlos Molina, los taxistas son gorrones Policía son gorrones, vendedores son gorrones Motorista son gorrones, futbolista son gorrones Periodista son gorrones, y los músicos también son gorrones Amigos De esta manera, nosotros vamos a iniciar A poner sabor, a poner ambiente en esta noche Siéntase cómodo, siéntase agradable Porque Guanaco sí, viene con todos los poderes Si es posible amanecer bailando en este lindo local esta noche Así que vamos a iniciar con sabor Para empezar a calentar motores en esta noche Bueno Y vamos a ir recordando Siempre esa música colombiana Yo sé que esta noche hay muchos cumbiammeros por acá Que se la van a pasar bonito Y por eso nosotros Seguimos con más sabor Con esto que se titula Señores La burra tuerta suena y dice Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relato Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relato Juana Quieres que te volte Juana Vete a tu tarudo Juana Si llegamos pronto Juana No de mi partura De puta el nombre de Juana Voy a llamarla Voy a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebuzmando me responde Y la burra condenada Rebuzmando me responde Juana Quieres que te volte Juana Quieres que te volte Juana Juana Si llegamos pronto Juana No de mi partura Y esa burra condenada La vamos a llevar A la mejor esa cantera De bato en rusa Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchacha Se pone re corajudas Cuando me ve con muchacha Se pone re corajudas Juana Quieres que te volte Juana No de tu taruda Juana Juana Bueno, y sigue el sabor Claro que sí, por supuesto Vamos a ver quiénes se animan a bailar esta noche Con este sabor de cumbias Que traemos para todos ustedes en esta noche A pasarla bonito en este 29 de enero A gozar, a bailar y a disfrutar de nuestra música Claro que sí, por supuesto Así que continuamos para todas aquellas amigas Que se llaman Ofelia Recordando esa música del grupo Miramar Esto viene con sabor a cumbia Vamos a ver cómo suena, Miguelito Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ofelia Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ofelia Qué linda es, qué linda y bella Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo genial Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione Por el pariño y por este amor no me abandone Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione Por el pariño y por este amor no me abandone Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo genial Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo genial Qué linda es, qué linda y bella Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ofelia Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ofelia Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo genial Qué linda es, qué linda y bella Qué linda tiene toda su cara y su cuerpo genial Mi linda gente continuamos Guanaco swing va a seguir tocando para que usted siga disfrutando a esta hora de la noche Recuerde que nosotros apenas iniciamos, apenas comenzamos Así que pásesela bonito, pásesela bien esta noche Porque traemos de todo y para todos Para que usted disfrute sanamente Así que vamos a seguir con puras cumbias Para que esto se vaya poniendo en calentamiento Así que mientras usted pone el ambiente nosotros vamos a poner el sabor Continuamos con esto que suena De la siguiente manera María Isabel suena ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ozala! ¡O andagos! ¡Sui! La playa estaba desvierta El sol quemaba su piel Tocando con mi guitarra para estimar Isabel La playa estabas La playa estaba desvierta La playa estaba de fiesta El sol quemaba su piel Tocando con mi guitarra para ti, María Isabel Búscate un sombrero y ponte el sol Búscate un sombrero y ponte el sol Vamos a la playa y cambie el sol Sibiribiri porropopong, para ti Marisabel En la arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre, Marisabel En la arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre, Marisabel Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Sibiribiri porropopong, para ti Marisabel Y como siempre, el mismo de siempre les canta ¡Yay, yay! 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 ¡Yay, yay!